Hola amigos, amigas, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al cafecito de conciencia de cada martes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Díganme si se escucha bien, ya ven que la vez pasada, la transmisión pasada tuvimos unos problemitas de audio, entonces hoy quiero apoyarme de este otro microfonito para que se pueda escuchar bien. Háganmelo saber, mientras voy aquí viéndolos, voy abriendo aquí la pantallita para podernos ver. Y aquí ya está escuchando. Pues veo que ya empezaron a llegar. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, como siempre, a nuestro cafecito de conciencia. Para mí es un gustazo recibirlos, como siempre, hoy en martes, martes de transmisión, martes 4 de mayo. Ya estamos en el primer martes, el primer cafecito de conciencia del mes de mayo. Estoy muy feliz de recibirlos. Háganme saber por ahí quién anda. Ya los voy leyendo, mi querida Lulis García, Sandy Ollinger, Jimena, un abrazote. Mireia Sepúlveda, bienvenida. Blanca, un cordial saludo, abrazotes para ti. Muchas gracias a todos y a todas los que ya se empezaron a conectar. Ya lo sabes, este es el momento en el que yo te pido, por favor, que compartas este material, le des ahí compartir ahí en tus redes sociales, etiquetes a tus amigos, a tu familia, me regales un like, un corazoncito, porque esta información, esto me ayuda para que llegue a más personas y toque más corazoncitos. Efectivamente, si estás viendo la transmisión desde YouTube, ya lo sabes, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y regálame un pulgar arriba para que también YouTube te notifique cada vez que esté subiendo nuevo material. Estoy muy feliz de compartirles hoy este tema que me pidieron. Fue de solicitud especial. El tema del día de hoy, hoy vamos a hablar de almas gemelas y me gustaría que me pusieran aquí sus comentarios si han escuchado acerca de este tema, ¿sale? Mientras los voy saludando, que se escucha muy bien. Gracias, mi querida Sandy. Nora, un abrazote. Silvia Lucero, abrazos hasta Argentina. Besos hasta allá. Hasta Argentina. Muchas gracias, mi querida Jime. Gracias, Lulis Meisen, que se escucha muy, muy, muy bien. Super Mike. Saludos, mi querida Super Vero. Gracias, Super Vero. Hasta Guanajuato. Oigan, quiero saber, antes de comenzar nuestro tema, ¿cuántas personitas hay por ahí de Guanajuato? ¿Cuántas personas hay de Guanajuato? Porque estoy en planes. Quiero saber qué tanta audiencia tenemos para ir a dar un taller allá presencial en León, Guanajuato. Háganmelo saber porque estoy en pláticas, ¿eh? Estoy en pláticas y me encantaría poder compartir un espacio de conciencia allá por León, pero de manera presencial, de manera presencial. Entonces, háganmelo saber si les late, les interesa, les gustaría, pues, para irlo programando, porque por ahí hay algo que se está cocinando. Ya que, bueno, estamos empezando también como articular un poco más las actividades presenciales, pues, de alguna manera, varios maestros, varios profesores ya empezaron a hacerlo. Entonces, pues, yo también deseo empezar a compartirlo, compartir cosas de manera presencial. Para quien pone Vero que sí, Eunice, León, Guanajuato, ok. Pues, ya saben, anoten a su familia, ahí etiqueten a sus amigos, a sus seres queridos. Y, pues, bueno, a todos los que se están inscribiendo, a todos los que están entrando ahorita, muchas gracias, saludos hasta donde te encuentres, de cualquier parte del mundo que te estés conectando. Te recuerdo, si estás viendo diferido esto en YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si estás ahorita viéndolo en vivo desde Facebook, no olvides regalarme un corazoncito, un like, porque esta información, esto permite que llegue la información a más personas. Y si deseas donar estrellas, si deseas hacer un donativo de estrellas, créeme que te lo agradeceré muchísimo, porque esto es un estímulo que nos da Facebook a través de ustedes, para que logremos nosotros, creadores de contenido, generar más, más contenido y cosas más novedosas para todos ustedes. Entonces, saludos hasta Culiacán, mi querida Olivia, ¿cómo estás? Saludos hasta Toronto, un abrazote hasta toda la comunidad bonita de Canadá. Muchas gracias por compartir. Abrazotes hasta Jalisco, Guzmán Jalisco, muchas gracias. Qué bonito, estamos tocando diferentes zonas, ¿no? Y esto es muy importante porque nos permite ampliar nuestra red de conciencia, justamente la red del cafecito de conciencia. Quisiera que me anotaras aquí en los comentarios qué has escuchado o qué sabes sobre las almas gemelas. Te voy a compartir. Me preguntaron por Instagram hace unos días, hace poquito. Oye, Mike, yo veo que tú hablas mucho de espiritualidad, yo no soy de México, soy de otra parte, pero me gustaría saber si todo lo que tú haces de sanación, de trabajo energético y de sanación y de conciencia, tiene que ver de alguna manera especial para las almas comunes o para las almas gemelas. Si es que necesitan algún tipo de proceso especial. Yo lo que le hice saber a esta chica, le dije, mira, ¿sabes qué? Casi no toco el tema de almas gemelas porque tiene que ver con asuntos como más metafísicos, como más místicos, sin embargo, no es ajeno a mi conocimiento. Lo que te puedo compartir es que efectivamente, pues, todas las almas somos especiales. El hecho de que sean gemelas o no gemelas no te distingue del tipo de trabajo terapéutico que se pueda tener y hay muchas formas de averiguar si una persona es tu alma gemela o no. Pero aquí lo importante es que empecemos a diferenciar que no porque seas un alma gemela de alguien, de él o de ella, por así decirlo, significa que tenga que ser distinto el tipo de trabajo terapéutico, ¿no? Ya no platicamos un poco más acerca del tema, más bien me dijo, sí, sí me gustaría escuchar esto, me gustaría conocer tu punto de vista, pero yo lo que intuí un poquito de lo que platicamos es si esta personita encontró a su alma gemela, si requeriría hacer algún tipo de sanación para que pudiera mantenerse o permanecer esta persona. Entonces, por eso es que yo quiero comenzar con el entendido de lo que ustedes saben, que es lo que hemos escuchado, sabido, leído o por ahí inclusive intuido que es un alma gemela, porque hoy te voy a hablar de dos conceptos que son complementarios pero a la vez son distintos, que es el alma gemela y la llama gemela, ¿ok? Son cosas distintas pero me gustaría saber desde que partimos y por ello te voy a leer, ¿sale? Muchas gracias mi querida Jessica Aranda, besote, gracias por tus estrellitas, efectivamente Telma es un tema súper amplio, es muy grande, gracias Adrianita por tus estrellitas, muchas gracias a todos ustedes, me da mucho gusto darme tranquilidad en estos espacios tan complicados, fíjense que es, 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 el tema es muy amplio, como bien me lo dice, nos lo dicen aquí, muchas gracias a los que están ayudando con su donación de estrellitas, esto a mí me ayuda mucho de verdad y si tienen alguna duda específica háganmelo saber. ¿Qué sucede? Las, las almas gemelas, las llamas gemelas pueden ser abarcadas o pueden ser vistas desde diferentes visiones, sabemos de que no solamente hay una verdad absoluta, así como la espiritualidad pues tiene sus matices, tiene su forma de ver, por lo cual hablar de almas gemelas no solamente tendrá que ver con una forma de verse o con un solo esquema. Como siempre yo voy a tratar de hablarte del tema, de ampliarlo desde lo más general a lo particular, sin tratar de indagar específicamente en tema de creencias, porque eso ya es de cada quien, pero esto nos va a permitir tener como un poquito más, un mapa más amplio y entender más desde dónde viene ese concepto de las almas gemelas. Para ello quiero comenzar con la frase, sabes, me encanta comenzar con frases y esta dice, antes de encontrar a tu alma gemela, primero debes descubrir la tuya. Antes de encontrar a tu alma gemela, debes primero descubrir la tuya. Y es que ciertamente amigos, hablar de almas gemelas, sin duda es como empezar a adentrarnos en terrenos de lo amoroso, de lo mejor del concepto del amor de pareja, el amor eterno, ferro incondicional que se le tiene de un hombre a una mujer, de esa experiencia lo mejor que sabes que lo vas a encontrar o la vas a encontrar, y son esas almas que van a permanecer eternamente enamoradas por el resto de la vida, y la verdad es que no hay nada más lejano de la realidad. Sucede que hablar de almas gemelas es un asunto un poquito delicado, ¿en qué sentido amigos? Que si nosotros venimos con esta idea, con estas creencias o configuraciones donde las almas gemelas tienen una cabida, nos lleva a veces como a pensar que solamente hay una, solamente podemos enamorarnos plenamente de una sola persona en la vida, que esa persona estamos destinados a encontrarla y que si no la encontramos fracasamos en el amor, que solamente se trata de una relación de pareja, es decir, que no puede haber almas gemelas como de amistades o de familia, y que lamentablemente esta idea romantizada nos lleva a creer en la dependencia afectiva de las relaciones de pareja. Y esto por el contrario puede llevarnos inclusive a tolerar cosas, situaciones tóxicas que no necesariamente aporta a la relación. Entonces, yo lo que quiero decirte es que de entrada todas las almas son especiales, todas las personas que tenemos aquí con la idea de que llegamos con un alma, tenemos algo muy especial y simplemente es el hecho de estar vivos. Como decimos mucho en constelaciones familiares, no hay un error, no hay personitas no deseadas, todos somos deseados porque si estamos vivos es porque la vida así lo quiso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que entonces todos aquellos que venimos a la tierra ya tenemos un alma que nos hace algo muy especial, nos hace seres que empezamos a desarrollarnos a través de esta alma, pero que el concepto romántico se convierte en una forma muy limitativa, muy chiquita, de a ver lo grande que es este tema. Te voy a poner un poquito en contexto. ¿Qué sucede cuando hablamos de almas? ¿Por qué se habla de alma? ¿Cuál es la diferencia de alma de espíritu? ¿Y por qué es importante tocar esto un poquito como para entender o empezar a desgranar este tema? ¿Qué sucede? Se habla de un espíritu universal, un espíritu único, coherente, cohesivo, integrado, el todo y la nada, que muchas veces nosotros lo titulamos como Dios, ¿no? O como el universo, la conciencia primaria, la fuente divina o como tú le quieras llamar, pero normalmente se le ha puesto este título. Cuando esta conciencia elige o decide desdoblarse, es decir, densificar su experiencia de ser conciencia pura, empieza a elegir expresarse de diferentes formas. Elige expresarse como planeta, elige expresarse como raza, elige expresarse como familia, como animal o como ser humano. Cuando va densificando, va requiriendo una especie de conector, una especie de amalgama, que es el que desde otras teorías le llamamos el famoso doble cuántico, pero desde unas visiones mucho más metafísicas, más esotéricas, pues le hemos llamado como el alma o el yo superior, ¿no? Resulta que este alma, este yo superior, pues ya es como tal una conciencia individuada que se encarga de recoger todas las experiencias que se requieran para volver a casa, para volver a la fuente, para volver al origen. Este alma o esta alma, lo que va a buscar entonces es aprender. Las almas están aquí para aprender. Mientras haya seres vivos, hay almas. Hay almas colectivas, como en el caso de los animales, hay almas colectivas por especie. Por ejemplo, alma colectiva de los delfines, alma colectiva, por ejemplo, de los tigres, alma colectiva de las aves, ¿sí? Hay almas que, de acuerdo a su nivel de evolución, de acuerdo a su desarrollo emocional, como en el caso de los perros, de los gatos, que son animales de compañía, ellos llegan a desarrollar a veces un cierto nivel de madurez emocional, llegan a tener hasta cuatro emociones básicas. Quienes llegaron a ver la película de Intensamente, de Pixar, Disney y Pixar, saben que pues tenemos distintas emociones en la cabeza. Bueno, un niño de cuatro años tiene alrededor de cuatro emociones desarrolladas, a un nivel muy básico, muy pequeñito. Los animalitos, sobre todo los animales de casa, los perritos, los gatitos, cuando nos empezamos a dar cuenta que tienen como cierto carácter, ciertos rasgos de personalidad, es como si habláramos con esa madurez de un niño de cuatro años. Por eso es que estas almitas, los gatitos, los perritos, sobre todo que son animales domésticos, mamíferos que tienen un gran nivel de evolución, a veces llegan a individuarse del alma colectiva y se convierten en un alma individual. Y esta alma individual seguirá entonces regresando a la tierra o seguirá buscando este ciclo de encarnaciones para individuarse por completo y llegar a la evolución que requiera tal vez un humano, ¿no? Es como los ángeles, también yo les he hablado que los ángeles son estas conciencias cósmicas que pueden estar en distintos lugares a la vez ayudándonos, ¿por qué? Porque ellos ya trascendieron la experiencia del ego. Ellos ya trascendieron la experiencia del ego y por ello es que pueden estar en distintos lugares. Llámale ángeles, llámale guías, llámale debas, como le quieras llamar, de acuerdo a tu credo, eso no es lo que importa. Lo que importa es darnos cuenta que ellos ya trascendieron la experiencia humana y que en el momento en que nosotros evolucionamos podemos llegar a ese nivel, podemos llegar a ser ese punto de conciencias cósmicas y ayudar a los que siguen, ¿sí? Es decir, pudiéramos decir que a lo mejor los ángeles ya fueron humanos y que nuestra expectativa es convertirnos en eso, ¿no? Muy bien, ¿qué sucede? Hay almas a nivel colectivo también para los humanos. Las almas familiares, por ejemplo, que esto tú me has escuchado hablar mucho, a través de la disciplina de constelaciones, ¿no? Justamente el alma familiar que tiene cierta memoria, donde hay ciertas heridas y vas reparándolas o vas sublimándolas de acuerdo al trabajo personal y le das lugar a los ancestros, ¿no? Con todo el trabajo transgeneracional, tú le ayudas a esa alma familiar o esa alma colectiva que se constituye por afinidad con distintas almas individuales. Muy bien, ahora, mientras seguimos densificando, acuérdate, de toda esta fuente, este origen va densificándose, eligen un cuerpo, las almas eligen un cuerpo para expresarse. Los cuerpos pueden ser, como les mencionaba, ¿no? Puede ser una planta, puede ser un gatito, puede ser un perrito, podemos ser los humanos, que elegimos un cuerpo físico tangible para nuestra expresión, para que el alma pueda elegir expresar todas esas experiencias que requiere. Entonces, tendremos una misma alma que elige ser hombre, que elige ser mujer, que elige ser mexicano, que elige ser colombiano, que elige ser a lo mejor ecuatoriano que vive en Canadá o a lo mejor un español que decide vivir en Latinoamérica. Puede que esas almas elijan estar en pleno siglo XXI, en medio de la pandemia, que haya nacido en otra línea de tiempo o que haya nacido después. Entonces, fíjate si el tema de las almas es complejo, es muy amplio. Lo que quiero llegar con esto es que el alma se va a encargar de recoger todas las experiencias que nosotros tengamos en nuestro vehículo físico, que es el cuerpo, donde sentimos, pensamos, donde tenemos todas estas experiencias sensoriales a través del placer, a través del amor, a través del alimento, a través de los lazos familiares y que por consiguiente también va adhiriéndose las experiencias que tengamos en nuestros otros cuerpos sutiles, como en el caso del cuerpo etérico, que es como la membrana que nos protege a nivel como más energético, nuestro cuerpo emocional y el cuerpo mental. Sucede que cuando el alma recoge todas estas experiencias, puede entonces elegir seguir avanzando, seguir desarrollándose o regresar, como se diría en el budismo, estas almas que evolucionan, se vuelven maestros, pero eligen quedarse en la tierra para seguir ayudando, los famosos bodhisattvas, ¿ok? Como un paralelismo, ¿ok? No, 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 quiero dar a entender que esto existe en todos los credos. ¿Qué es a lo que voy? Que cuando entonces el alma elige distintas experiencias para poderse manifestar, crecer y evolucionar, va a encontrar ciertas almas que tienen nivel de afinidad, cierto nivel de afinidad y es aquí donde entran las almas gemelas, ¿ok? Entonces fíjate si el tema es amplio, es complejo, te lo estoy súper mega resumiendo, pero para que puedas ver entonces que el alma gemela no necesariamente está ligado a una relación de pareja, ¿ok? No necesariamente va ligado al amor de tu vida. Las almas gemelas son aquellas que precisamente tienen cierto nivel de afinidad, que están destinadas a encontrarse a lo largo de la vida para ayudarte en determinado momento a evolucionar, para que puedas desarrollar aspectos de ti mismo o de ti misma y que te encaminan o te preparan para tu llama gemela, ¿ok? Aquí ya estoy hablando de dos conceptos. No es lo mismo la alma gemela que la llama gemela. Almas gemelas, amigos, podemos tener muchas y ciertamente tenemos muchas. Almas gemelas pueden estar en distintos momentos de tu vida y pueden irse. Hay algunas que quizás decidan o tú decidas quedarte y habrá esas experiencias justamente de las almas gemelas que te permitan puentear o llegar en esta vida o en la que sigue en algún otro punto con la llama gemela. Y aquí es donde entra la diferencia. Una llama gemela se le dice llama porque es como la representación del nacimiento de ese fuego que es la representación de la vida misma. Digamos que todos eventualmente volveremos una vez que trascendemos el nivel de alma, trascenderemos al espíritu. Pero el espíritu, como es coherente, cohesivo, es todo y nada a la vez, requiere desdoblarse o abrirse en dos polaridades. La llama gemela entonces va a tener dos ejemplos, dos similitudes, dos entidades que corresponden un mismo espíritu, pero que tienen distinta polaridad. Uno es masculino, otro es femenino. Uno es ying, otro es yang. Uno tiene una energía de acción, otro tiene una energía más de recepción. Estos dos espíritus pueden ser almas gemelas o no. Estos dos espíritus o llamas gemelas están destinados a volverse unir. Eventualmente se volverán a encontrar en esta vida o en la que sigue o en treinta vidas más adelante. No importa, están destinadas a encontrarse. ¿Por qué? Porque son complementarias, a pesar también de que tengan su propia personalidad y que encarnen en dos seres. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta eso. La llama gemela nace desde ese primer desdoblamiento, desde ese primer chispazo, desde esa primer llama original, y las almas gemelas vienen después y que pueden nacer en diferentes momentos del tiempo y del espacio. ¿Ok? Entonces, esto es como la principal gran diferencia para que vayamos introduciéndonos al tema y entendiendo que no necesariamente va ligado a temas de romance. ¿Ok? Saludos, mi querida Marisol Morales. Saludos, soluterapias. Gracias por estar aquí. Saludos, mi querida Angélica. Angélica Leiva, gracias por tus estrellitas. Muchas gracias, corazón. Clau Hurtado, buenas noches. Gracias por estar aquí. Saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora. Mi querida Silvia, también que estás aquí. Mi querida Ivonne Abril. Lupis Fuega, un abrazote. Mi querida Virginia, abrazo hasta Tijuana. Considero que el alma gemela es cuando encuentras a alguien que te complemente. Efectivamente, mi querida Henley, es un complemento. Es un complemento, pero no quiere decir que implique el complemento final de tu vida, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando que estamos incompletos, ¿no? Tiene un truco, tiene un truco esto. ¿El abuelito de mi novio está enfermo en problemas? Ok, claro que sí, vamos a mandarle buenas vibras. De hecho, les voy a mandar un mensajito al final a todos y les parece, pues mandamos un poquito de energía, ¿no? Para el abuelito de tu novio, mi querida Lore y pues para todos los que lo necesiten, ¿sale? Muy bien. Saludos hasta Puebla, mi querida Laura y Centeno. Gracias. Corriendito, mi querida Cruz, pero ya estamos aquí. Chicos y chicas, regálenme un corazón, regálenme un like, regálenme un pulgar arriba si estás en YouTube. Comparte este video si te está gustando, si esta información está siendo para ti de interés y si te late, te vibra y así lo deseas, nace de tu corazón. Regálame unas estrellitas, dónanos unas estrellitas al canal que esto, tú lo sabes, me ayuda a que podamos generar mucho más contenido. A todos los que han donado estrellas, mi besote y muchas, muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a retomar un poquito. Las almas gemelas, entonces, son aquellas que te ayudan a tu evolución. Pueden estar en diferentes momentos de tu vida, pueden quedarse, pueden irse, traen lecciones a tu vida y de alguna forma la evolución que te trae el alma gemela te ayuda para que el alma termine de recoger las experiencias y puedas entonces llegar y conectar con tu llama, la llama gemela. Estas, las almas gemelas suelen ser altamente compatibles, es decir, se conservan cierto nivel de valores, de patrones de pensamiento o inclusive de carencias. Tú puedes tener un alma gemela que pueda ser sumamente conflictiva o un alma gemela que te pueda traer como distintos choques porque esto implica un crecimiento, esto te va a implicar que tú salgas de tu zona de confort. Entonces, es posible que a lo mejor esta relación de pareja con el famoso innombrable o la innombrable pueda ser también un alma gemela porque se vinculan a través de sus propias carencias, de sus dolores o de sus propios patrones, ¿no? Que los han llevado finalmente a unirse. Ahora bien, almas gemelas tenemos muchas, pero llamas gemelas solamente es una y es un amor mucho más grande referente, más que el amor físico o el amor carnal. Por eso es que yo quisiera que ampliáramos nuestra percepción y nos demos cuenta que no solamente tiene que ver con el amor de pareja o este amor romántico, este amor erotizado que existe, es real y se puede dar en las almas gemelas, pero en el caso de la llama gemela es simplemente la unión de los espíritus. Se refiere a la integración complementaria pero perfectamente individuada de esas polaridades con las cuales nosotros hemos nacido. La llama gemela, entonces, amigos, puede ser tu pareja, pero no necesariamente. Puede expresarse como el amor de tu vida, como pareja, como matrimonio, como novios, pero no necesariamente. ¿Quiénes de ustedes, amigos, vieron la película de Maléfica? La de live action, la que hicieron con Angelina Jolie. Por ahí, alcen sus manitas o regalenme un corazón sin quienes vieron la película de Maléfica. ¿Por qué? Resulta, y sin ánimos de spoilear, quienes ya la vieron recordarán que cuando necesitan despertar a la princesa Aurora, el encanto de Maléfica fue que solamente el beso del amor verdadero la puede despertar. Y en esta historia, en el live action, lo que deciden o observas es que el beso del príncipe es un amor, pero no es un amor verdadero y no despierta a la princesa. Quien despierta el amor verdadero, justamente, es el amor maternal que ejerce Maléfica sobre la niña, porque al final la cuida a lo largo de su vida, ¿no? Recordarán esa película y si no, por favor, véanla, por favor, vean la de Maléfica, la de live action, la que es de personajes reales. ¿Qué es lo único que despierta a la pequeña Aurora, a la jovencita Aurora? El amor verdadero de una mujer como madre que la cuida, la protege, la contiene y que profesa un amor hacia ella. Y no tiene que ver con pareja, no tiene que ver con amor lésbico, no tiene en absoluto nada de eso. Es el amor auténtico, el cuidado incondicional de esa persona. Entonces, démonos cuenta que a veces el tema de las almas gemelas se puede confundir en eso. Puedes ser arma gemela de tus hijos, tal vez. Puedes ser alma gemela de tus mejores amigos, tal vez. Yo tengo una amiga que me dice, éramos angelitos y quedamos que íbamos a nacer el mismo año. Pero tú te viste muy vivo y me aventaste antes al ruedo, como en la película de Up. Y es como siempre nuestro discurso que tengo con esta amiga. Si me estás viendo, Rosy, te mando un beso. Y de hecho, tenemos mucha afinidad, inclusive en cuestión de signo zodiacal, tenemos mucha afinidad porque los dos somos de tierra. Y hemos viajado juntos, hemos salido juntos, hemos conocido experiencias de las familias, de las parejas, todos juntos, porque hay una gran afinidad. Entonces, por ejemplo, yo estoy convencido que esta amiga es una alma gemela mía. No la única alma gemela, pero sí una de mis más grandes almas gemelas y que estamos juntos al final, ¿no? Podemos no vernos en mucho tiempo, pero sabemos que ahí estamos. Entonces, yo te quiero llevar a esta visión, esta mentalidad de que alma gemela puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser una persona con la cual has tenido que aprender mucho, a levantarte mucho y que, pues, ahí van a estar. Van a estar tanto el tiempo que necesites esa evolución y se van a alejar cuando ya no la requieras. Ahora bien, las llamas gemelas, las llamas gemelas no necesariamente están viviendo el mismo tiempo en el espacio. Puede ser que esta llama gemela esté encarnada en otro lugar, en otra línea de tiempo y eventualmente coincidirá contigo o tú coincidirás con ella. Si están encarnados en el mismo sitio, puede que tengan diferencias de edades. Esto es real, que a lo mejor apenas estén naciendo mientras tú ya tienes 40, 50 años. Pasa. Puede ser que el tema de las llamas gemelas, aunque tienen la complementariedad de energía, es posible que nazcan con el mismo sexo y no necesariamente implica una relación homosexual. Las llamas gemelas puede que también tengan compromisos afectivos con terceras personas. Es decir, que a lo mejor tu llama gemelar corresponda a un hombre que está casado y tú estás casada también con tu pareja y tengan compromisos matrimoniales propios. Es posible. Los obstáculos, por ejemplo, también pueden ser los bloqueos emocionales que estos puedan traer, las relaciones, insisto, que no son amorosas, ya entiéndase como padres e hijos, hermanos, amigos, o que a lo mejor esta llama gemela ya haya dejado el cuerpo físico y esté en espera de volver en otro momento. ¿Qué es a lo que voy? El tema de las almas y llamas gemelas es muy amplio, pero tú te das cuenta cuando has llegado con tu llama gemela, sobre todo con la llama, no con el alma. La llama gemela, te das cuenta porque el amor que se profesan, la unión, la complementariedad que se profesan, no es destructiva, no es violenta, no es enfermiza y sobre todo no parte del abuso. No son dependientes. Entonces, quitámonos la idea de que la llama, perdón, que el alma gemela tenga que ser necesariamente una persona que, como me dijeron que astrológicamente era el alma, esté tolerando o aceptando a un hombre o una mujer que me golpea, que es violento, que me maltrata, que tiene otro compromiso. Entiéndase, las almas gemelas pueden transitar, las llamas gemelas eventualmente se van a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo sabes que ya reconociste o ya estuviste en contacto con esta llama gemela? Ahí te va. Primero porque sientes que ya la reconociste desde el primer momento. Es el ejemplo clásico de que, oye, yo ya te conozco de algún lugar. En algún momento tú y yo nos vimos, ya nos conocimos, ya tuvimos algo que, pero no sé, como que tu cara me es familiar, tu cara me suena, dicen los españoles, ¿no? Como que ya hay un reconocimiento desde el primer encuentro. Dos, cuando ya encontraste, sientes que encontraste a esa persona que esperabas a lo largo de toda tu vida. Es como la sensación de estar en casa. Y vuelvo a lo mismo, no tiene nada que ver con un tema afectivo de romance. Tú puedes sentir que estás en casa con el mejor de tus amigos, con la mayor de tus hermanas, o con tu hijo, el que tiene, o tu hija que tiene un nivel espiritual de desarrollo importante. Cuando sabes que conociste a tu llama gemela, cuando la conexión es inmediata y es inmensa, es decir, entienden lo que el otro está pensando. Sabes que conociste a tu llama gemela cuando te sientes libre de expresarte tal cual eres, sin temor a que el otro o la otra te juzgue. Si hay una llama gemela en tu vida, o esta llama gemela ya se apareció, suele ser uno de los dos espiritualmente más avanzado que el otro, porque entonces es donde se complementan, justamente se llevan. Encuentran aspectos en común, más que coincidencia, sino que se dan cuenta que tienen aspectos de ideas, de valores en común, y sobre todo, la llama gemela, tu llama gemela activa tu parte más creativa, porque aquí es donde entra el tema de la complementaridad. Cuando la energía masculina se vincula con la femenina, nace una nueva, y es donde existe la manifestación. Entonces, una llama gemela, aunque sea tu abuelito, sea tu abuelita, sea el pequeño niño, sea el vecínito con el cual coincidiste en algún momento, activa tu parte más creativa. Por eso les digo, las llamas gemelas no hay dependencia, no hay violencia, no hay abusos. A veces en las almas gemelas sí los hay. ¿Por qué? Porque quizás es la experiencia que se requiere aprender, ¿sí? Y finalmente, tomemos en cuenta que el alma gemela y la llama gemela son cosas distintas, tienen diferentes propósitos, y el objetivo superior del alma gemela es el crecimiento y la evolución de la conciencia. Por lo cual nos vamos a encontrar con distintas almitas a lo largo de nuestra vida, y nosotros seré el alma gemela de distintas personas con quien tengamos la afinidad, como una especie de camino de preparación. Mientras que la llama gemela, como es una complementaridad maravillosa, no hay violencia, no hay abuso, hay esa conexión interdependiente padrísima, te va a ayudar a descubrirte más a ti misma, descubrirte más a ti mismo y acceder al amor incondicional hacia ti. Porque al final provienen de un mismo espíritu, es de una misma llama. Entonces, acceder al amor incondicional, acuérdate de esto, te va a potenciar tu autoestima, te va a potenciar que tú te quieras, te va a potenciar que tú te valores más, ¿sí? Y tú le vas a ayudar a esa persona de tal manera que entonces este encuentro de las llamas logre una vibración alta para ustedes como espíritu y al final también en sus alrededores como humanidad. ¿Cómo ven? Yo soy hermana gemela, el mal de la una es el de la otra. Puede ser, ¿eh? Fíjense que, miren, a veces las almas gemelas coinciden en el nacimiento gemelar o de cuates. A veces coincide, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque hablar de que el parecido físico, ay, es que tú eres mi alma gemela porque nos parecemos mucho, o tenemos el mismo timbre de voz, o porque somos gemelos, nacimos en el mismo día de la misma mamá. Puede ser, pero también es una forma como de acotar demasiado el enorme potencial de las almas, ¿sí? Entonces, sí puede ser mi querida Adri, pero no es limitativo de que solamente los gemelos puedan ser almas gemelas, ¿ok? Cabe hacer la aclaración. Mi querida Sophie Gina, ¿ok? Que ya vieron también la de Silvia, que también vieron la de Maléfica. Yo creo que estoy destinada a estar sola. Mi querida Gina, todos los seres humanos somos seres sociales, pero aquí habría que revisar este concepto de creencias. Si a lo mejor hay familia, hay amigos, hay seres queridos, hay primos, hay hermanos, no estamos solos, sino más bien, ¿por qué mi alma, o quizás mi sistema de creencias que me da identidad, que es donde también se aloja el alma, ha elegido creer que no soy capaz o no debo tener una pareja en esta vida? En los casos donde nos enfrentamos también como estas experiencias de soledad, vale mucho la pena hacer esta revisión de identidad y darnos cuenta si es porque nosotros lo hemos creado o porque son las improntas que nos vienen del alma familiar, justamente, ¿no? El vivir sola, por ejemplo, no tener pareja como un mecanismo de protección de las mujeres con respecto a los varones o porque esa rama del árbol, ese fractal, decide mejor no reproducirse porque resulta peligroso por una experiencia previa del árbol familiar. Es donde se hibridan todas estas corrientes espirituales y donde entra mucho toda la parte que les he compartido de lo sistémico y transgeneracional. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta a qué programa estamos respondiendo de la familia, porque lo natural del hombre y de la mujer en sí, pues, es ser seres sociales. Lo natural de la vida es dar vida, continuar la vida. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, no los voy a tener, pero mi proyecto de vida, mis proyectos que tengo es una forma de continuar la vida a través de hijos espirituales que son mis alumnos, ¿no? Es una forma de continuarlo, pero, y es a lo que voy, lo natural es eso, lo natural es pasar la vida, pero cuando nos damos cuenta que no hay hijos, no hay proyectos, no hay pareja, entonces hay una alerta, algo está pasando en el árbol familiar que yo he heredado y que se ha contenido en mí y que yo necesito resolver. ¿Para qué? Para darle luz, darle salida, literalmente darle salida como ollita express a esa información que se ha quedado como tensa y que causa estrés en el árbol familiar, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que no es que estemos destinados, el destino es lo que nosotros, nosotros como que terminamos de terminar de aceptar o de asentar cuando no vemos lo que pasa en el inconsciente. Cuando nosotros sacamos a la luz la información del inconsciente, entonces lo hacemos consciente y al hacerlo consciente, entonces podemos darle un lugar, modificarlo, resignificarlo, honrarlo o simplemente trascenderlo y es cuando la vida cambia y los destinos cambien, ¿sale? No es por casualidad que llegue esta información, amigos, entonces tómenlo mucho en cuenta, ¿sale? Muy bien, lo sigo leyendo, ¿les ha gustado el tema? ¿Les está gustando? Si es así, regálenme un like, regálenme un corazoncito, anótenme aquí, sí, Mike, me está latiendo, este, mandemos energía de sanación ahorita a todos los enfermitos que lo necesiten, para que podamos unirnos en esta red y tomar conciencia a lo mejor que quizás por ahí, entre los que andamos conectados, habemos almas gemelas, a lo mejor por ahí estamos conectados por cierto nivel de afinidad y que en algún momento quizás hemos de trascender también esa gemelidad, entonces házmelo saber aquí en los comentarios si este tema te ha parecido de tu interés y antes de pasar a este envío de energía, les parece, para apoyar a todos los que ahorita estén atravesando un momento difícil, quiero antes compartirles los avisos parroquiales, mañana reanudamos las clases de meditación amigos, mañana ya comenzamos el segundo periodo del año que constituyen 10 clases completas de meditación y todas son los miércoles a partir de las 7 de la noche, duran una hora, no son clases continuas, es decir, tú puedes tomar un miércoles sí y otro miércoles no o integrarte cada vez que puedas, estas clases de meditación no llevan continuidad pero ciertamente si las tomas todas juntas pues va obviamente a tener un cambio muy importante en tu vida porque vamos aprendiendo poco a poco distintas formas, técnicas, ejercicios de respiración, tareas de desarrollo al término de la meditación que nos van a ayudar justamente a terminar de asentar el aprendizaje de la atención plena, de la meditación, del trabajo energético fuera de clase, eso es lo maravilloso de estas clases de meditación, mañana comenzamos 7 de la noche si les interesa en mi página www.mikearian.com, se las voy a anotar para quienes quieran anotarse a las clases de meditación, ahí te puedes inscribir, tomar tu clase individual o hacer tu pago por todas juntas y ya, te comprometes con tu práctica durante 10 miércoles. Amigos, quiero compartirles que la agenda de mayo ya está abierta, si gustas tomar tu sesión personal de sanación, sabes que mai creo que necesito trabajar esto, lo podemos hacer con angeloterapia, con los guías, a través del tarot, a través de constelaciones familiares, lo podemos trabajar porque el mes de mayo ya tiene la agenda abierta, pero quiero anticiparte algo que me tiene muy contento porque este sábado es mi cumpleaños, este sábado cumplo 38 añitos, 38 primaveras, entonces del sábado al miércoles de la siguiente semana hasta el miércoles 12 voy a lanzar una promoción muy muy especial de un descuento que no vas a ver en otro momento, voy a lanzar un 38% de descuento justamente por mis 38 primaveras en sesiones y en cursos, ok, entonces te quiero pedir que pues si quieres regalarme por ahí un abrazo virtual de felicidades el próximo sábado que es mi cumpleaños, si quieres dejarme un mensajito por ahí lo voy a recibir con todo el amor, pero que también si tú eliges aprovechar la promoción, estés muy pendiente a partir del sábado porque es donde voy a publicar los códigos de descuento, si quieres tomar tu sesión, dices sabes que Mike es el momento porque necesito trabajarlo, pues lo aproveches porque mi interés es poder compartir el gusto de regresar a este retorno solar a través de la sanación, creo que no hay mejor regalo que nos podemos dar entre todos, que sea a través de la sanación, sanando nosotros, a mí me viene muy bien también porque sano cosas a través de ustedes, entonces si quieres darte ese regalo, quieres dejarme por ahí un mensajito, a partir del 8 de mayo hasta el 12 va a estar esta promoción para que tomes tus sesiones con un descuentazo que voy a lanzar el próximo sábado. Quiero platicarte también que el próximo 23 de mayo amigos vamos a tener un nuevo curso, ya les había más o menos platicado, estoy lanzando dos nuevos talleres, dos nuevos talleres de 4 horas chiquititos que son complementarios pero que a la vez puedes tomarlos por separado, este mayo, el 23 de mayo vamos a trabajar el vínculo de mamá, de hecho el taller se llama reparando el vínculo con mamá, vamos a aprender la relación, la diferencia entre relación y vínculo, madres nutricias contra madres tóxicas, vamos a ver la lógica de las enfermedades yin, la lógica de la energía materna que nos lleva a tener ciertos conflictos emocionales, el dinero, la vida, la nutrición como energías equivalentes de mamá y algunos ejercicios que te estaré yo llevando con meditaciones muy muy potentes para sanar el vínculo con mamá, el vínculo no cambia, la relación cambia, puede cambiar nuestra relación buena, mala con nuestra madre pero el vínculo siempre va a ser el mismo y la intención de este taller es que tenga sano ese vínculo, ese cordón energético con mamá, esté limpio, esté sano, esté depurado y lo puedas mantener así y te lleves herramientas para mantenerlo así y el 27 de junio es el taller complementario donde trabajaremos la faceta de papá, todo lo referente a papá, entonces si les late, si les interesa este taller está un precio muy accesible, como es lanzamiento es la primera vez que lo lanzo, está un precio muy muy accesible, si les interesa igual www.mikearian.com puedes encontrar la información sobre estos dos talleres que puedes tomarlos por separado o puedes hacer un pago único con un descuento por supuesto para que te comprometas y tomes ambos, el de mamá y el de papá y quisiera pues bueno también compartirles antes de enviar energía la frase para cerrar nuestro tema de almas gemelas las relaciones no están aquí para hacernos felices, están aquí para hacernos profundamente conscientes esta frase es de el autor Eckhart Tolle, las relaciones no están aquí para hacernos felices, están aquí para hacernos profundamente conscientes, cuéntame te gustó el tema, ya se acerca efectivamente es este sábado mi querida Telma, bendiciones, muchas gracias, tengo una amiga que conocí cuando ella tenía 16, 14, tengo 65 y seguimos viviendo muchas cosas, seguramente almas gemelas, seguramente muy interesante, saludos hasta Oklahoma, muchas gracias Minerva, muchas muchas gracias, el mensaje acertado cuando lo necesito, buenísimo, oigan que gusto, entonces cuál sería la diferencia primordial entre la llama y el alma, bueno te lo repito, el alma no necesariamente es una, tenemos varias almas gemelas y su función principal es ayudarnos a nuestra evolución, es preparar el camino de la conciencia, la llama es solamente una, es una parte complementaria a nivel espiritual y el reto o la tarea de la llama es el autodescubrimiento, ¿por qué? porque como el otro proviene del mismo espíritu, es descubrirte tú a través de él o de ella, ¿ok? ya más solo hay una, almas hay muchas, esa sería como la principal diferencia, ¿sale? muy bien, ay qué bueno que les gustó el tema, súper, 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 pues miren chicos, vamos a mandar energía, ¿les parece? vamos a mandarle energía al abuelito político de mi querida Lorena, pero también, ¿les parece? vamos a intencionarlo por todos aquellos que puedan tener enfermedad, que estén ahorita atravesando un proceso crítico de salud, vamos a pedir Arcángel Rafael que nos ayude, ¿sale? entonces si gustan vamos a meditar, cerremos un momento los ojitos por favor, vamos a tomar un respiro con los ojitos cerrados, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, tomando conciencia de nuestra respiración, sintiendo como poco a poco el aire que está entrando y saliendo del cuerpo, nos ayuda a sentirnos cada vez más en balance, trata de sentir y de percibir la cantidad de aire que está entrando y saliendo de tu cuerpo, observando cómo se expande tu pecho y cómo se contrae, permite que este aire te ayude a soltar toda resistencia, todo dolor, todo deseo de control y nos permitamos sentirnos guiados. Poco a poco vamos a extender desde nuestros pies unas raíces de energía que se van a conectar de manera perfecta y muy bien arraigada con la tierra, como si fueras un árbol lleno de la energía de la tierra. Y desde tu coronilla imagínate un rayo de luz que se extiende por encima de tu cabeza y que conecta con el centro del universo, con esta fuente primaria. Y a través de este rayo de luz también esta fuente nos otorga mucha energía, de tal manera que desde el corazón nos conectemos con las raíces de nuestro cuerpo hacia la tierra y con el rayo de luz de la cabeza con el cosmos. Visualízate sostenido, sostenida, con la presencia de tus padres, abuelos y bisabuelos detrás de ti. Todos tus ancestros familiares se hacen presentes con amor, sin juicio, sin crítica y sin culpa detrás de ti. Si deseas recibir energía, vas a colocar tus manitas con la palma de la mano hacia arriba como recibiendo. Si deseas donar o colaborar regalando energía, vas a colocar tus manos mirando hacia la pantalla con la palma de la mano hacia enfrente como si de ellas emanara un rayo de luz. Ok. Padre, madre, creador de todo lo que es, te damos gracias por esta noche. Porque vamos a tener hoy un contacto contigo a través de tus ángeles, de tus guías de luz. Te pedimos por favor que nos acompañes y nos protejas, cubras nuestro cuerpo con tu infinita luz, también nuestros hogares y nuestra transmisión en vivo. Entregamos, entregamos toda resistencia, todo deseo de control y pedimos hoy particularmente la presencia de Arcángel Rafael, Arcángel Rafael, Arcángel Rafael. Amado Ángel de la Salud, acompáñanos hoy para hacer este envío de energía, para que todas aquellas personitas que necesiten ahora un momento de sanación, una luz en el camino, una esperanza para su experiencia, su recuperación física, mental, emocional o espiritual, que lo puedan recibir de manera adecuada. Y también, amado Arcángel Rafael, ayúdanos para que esta energía de amor y de bendición, de salud, llegue a nuestras familias, a nuestros amigos, especialmente a nuestras almas gemelas y a nuestra llama gemela también, si en esta vida, en esta encarnación la hemos de conocer. Particularmente yo, Mike Ariante, pido Arcángel Rafael, que nos ilumines y nos llenes con toda tu energía también, a toda la comunidad de Café de Conciencia, a todos y a todas aquellos y aquellas que se conectan cada martes para recibir todos estos temas que preparo con cariño para todos ellos y ellas. Gracias, amado Arcángel Rafael. Gracias. Si deseas hacer colaborar o donar energía, visualiza cómo desde la palma de tus manos emana un rayo de luz de color verde esmeralda y a través de la pantalla justamente se dirige hacia el campo cuántico, hacia este campo de infinitas posibilidades donde Arcángel Rafael se encarga de repartirlo con todos aquellos enfermos o aquellas personas que necesiten en este momento sanación. Si por el contrario tú deseas recibir energía porque te consideras ahorita que lo necesitas, pon tus manos con las palmas de las manos hacia arriba como si recibieras a través de ellas este rayo de energía de color verde esmeralda para todos aquellos que están eligiendo donar o contribuir con energía, considera que tú no te estás drenando. La energía de la tierra y del cosmos se hace presente a través de tu corazón, a través de las raíces de tus pies y del rayo de tu cabeza. De tal manera que tú también te ves fortalecido y fortalecida con esta donación amorosamente guiada por Arcángel Rafael y simplemente siente el cambio energético. Y si así lo deseas, ya sea que recibas o dones energía, pide también de corazón e intencionadamente que esta energía de sanación llegue a todas aquellas almas gemelas que necesitan sanación y especialmente aquellas almas gemelas que han representado un reto especial para tu vida. Ok, acabo de recibir un... Ok, estoy canalizando un poquito y me dice Arcángel Rafael, la claridad de la sanación llega para todas aquellas personas que en verdad anhelan su salud y que están conscientes de la transformación que implica permanecer sanos. Amados míos, tomen en cuenta que la sanación llega siempre para aquel que realmente desea recibirla y todo aquel que realmente intenciona en claridad como desea vivir esa salud. Nos acompaño, los bendigo y yo me encargo de recoger sus amorosas peticiones de salud para todas aquellas personas que lo necesitan y aquellas personas que también amorosamente están dispuestas a recibirlo aunque no las conozcas aunque no formen parte de tu experiencia humana pero que también requieren de tu luz. mensaje entregado es como una especie de llamado al desapego para que la energía llegue a todas las personas no solamente a quienes forman parte de nuestro corazón sino también a aquellos que no conocemos Ok, mensaje entregado. Gracias Rafael Toma un respiro y expresa con tus propias palabras un agradecimiento si recibiste la energía y si también donaste, agrádécelo Obsérvate perfectamente envuelto, envuelta desde tu corazón con la luz verde esmeralda de Arcángel Rafael como si una esfera de luz de color verde esmeralda te protegiera a unos 20-30 centímetros afuera de tu cuerpo Respira esa luz Toma conciencia de tu respiración y respírala como si a través del aire entrara ese colorcito verde esmeralda Hecho está Hecho está Hecho está Muy bien Arcángel Miguel Ayúdanos a hacer un corte de lazos con las personas que les haya llegado también esto para diferenciar la energía de todos y cada uno de los que participamos Ok Muy bien amigos vamos a ir regresando lentamente a la conciencia del aquí y de la ahora Platícame cómo te sientes cómo sentiste la recepción de energía o cómo fue para ti donarla si es que lo hiciste cómo te sientes ahora yo particularmente siento mucho calor ahorita siento mucho calor amigos y no me había tocado creo que canalizar en vivo sin cartas digo solo hacerlo en terapia pero en vivo no me había tocado entonces analizando un poquito el mensaje de Arcángel Rafael creo que tiene mucha coherencia háganme saber cómo cómo lo sintieron cómo se sienten ahorita y regresen lentamente al aquí y a la hora toquen sus manos sus dedos sientan su cuerpo sientan el aire que entra y sale de su cuerpo concienticen el peso del cuerpo sobre la superficie en la que están y pláticame cómo te sientes para ir cerrando nuestro programa Muy bien se me durmieron las manos y me palpitan ok hace esto mi querida Sandy quienes sientan todavía como exceso sacudanse un poquito sus manitas a lo mejor tenemos todavía un poquito exceso de energía pero nada que no o sea no es energía dañina nada más vamos a sacudirla ok sentí escalofrío en mi cuerpo no tengan miedo del escalofrío el escalofrío no es malo varía de cada persona a persona el lenguaje del cuerpo con respecto a la energía doné pero me dolieron las manos igual este Christy quienes les dolió sientan como exceso hagan esto vibren su energía siéntanla y como que para como para volver a equilibrar ok y sacudan sale me dio calor ok sentí mucha vibración en mis manos me sentí tranquila con paz mucho calor gracias Mike gracias Carmen hace mucho que no te veía gracias por estar aquí me palpitan mis manos que maravilloso maravilloso pues de estas meditaciones voy a estar haciendo en este ciclo amigos de estas meditaciones voy a estar trabajando también en el grupo de meditación vamos a trabajar ya con ángeles vamos a trabajar con chakras vamos a seguir trayendo la línea de atención plena de mindfulness es decir tengo en nuevas nuevos ejercicios de meditación para el grupo de los miércoles para que se anoten y también hagan este trabajo personal de meditación que es maravilloso me acaban de operar de un tumor y recibí esa luz y ya está hecho y ya está hecha tu sanación ya está para ti ok muy bien yo entiendo que el abuelito de mi novio está ascendiendo a su nueva iluminación no pues agradezcan al arcángel Rafael yo que yo nada más fui canal yo fui canal nada más es arcángel Rafael y que nos ha mandado el mensaje a través de tu abuelito ¿sale? chicos y chicas pues muchas gracias por estar aquí gracias por este cafecito de conciencia que tuvo un toque especial tuvo un toque distinto háganme saber si les gustan estos temas si tienen algún tema específico de su interés con toda la confianza estoy en Facebook, en Instagram, en Youtube, estoy en el Whats escríbanme porque muchos de los temas yo ya los tengo preparados pero a veces surgen estas inquietudes como les platicé al principio del programa que es muy bueno que también ustedes me expongan oye Mike podrías hablar de esto, podrías tener esta visión, podrías apoyar y con todo gusto si lo conozco se los comparto y si no pues yo me comprometo a investigar y les comparto la información de esto se trata de que todos crezcamos como comunidad si te gustó la meditación, amigos puedes volverla a ver en Youtube puedes repetirlo aquí en Facebook y ya lo sabes, nos vemos mañana en clases de meditación comenzamos el segundo grupo ya para el segundo grupo de 2021 tenemos nuestros talleres complementarios reparando el vínculo con mamá y con papá 23 de mayo y 27 de junio y agenda abierta esperen la promoción del 8 de mayo el día de mi cumple les voy a mandar pues también hay un regalito de sanación para que todos trabajemos juntos y pues con mucho gusto pues ahí recibiré también sus mensajitos a ver si hago una transmisión en vivo de volada el mero 8 chicos y chicas muchas gracias por estar aquí un abrazote cuídense mucho descansen cen en rico feliz noche y nos vemos después gracias por sus likes sus corazones y a todos aquellos que dieron estrellitas que donaron estrellas muchas gracias a todos particularmente también ustedes por su donación de estrellas cuídense mucho que descansen chao y